Muy positiva, yo desde que leí el guión me enamoré de la historia, siento que es una historia muy diferente que tiene grandes elementos de cine de terror clásico, pero parte de una visión muy familiar. Entonces creo que también tiene esta temática muy universal de que estarían dispuestos a ser unos padres para salvar la vida literalmente de su hija después de que le encuentran una condición médica que no pueden explicar. Entonces se embarcan en este viaje a redescubrir las raíces de mi esposa para encontrar a la abuela que las va a cuidar mientras encontramos esta cura. Entonces fue una experiencia realmente enriquecedora también encontrar todos estos elementos míticos y legendarios. Para mí una de las grandes experiencias como actores es que siempre vas aprendiendo cosas nuevas. Y para mí también fue como aprender un poquito de todo este mundo, de todo este mundo de los entes sobrenaturales, de las leyendas, de los mitos que vienen, como bien decían, de una base afroantillana, caribeña, pero muy adaptados a la cultura mexicana, en donde aquí también tenemos un grande raigo de todas estas leyendas. Y bueno, pues tengo muchas ganas de verla. Estoy muy, muy emocionado de que una película mexicana esté teniendo este alcance, que hayamos estado, pues que haya sido seleccionada en Six Flags para ser como una de las temáticas de una de las casas de los Horror Nights. Y pues mi primera película de terror. La verdad estoy muy, muy emocionado de verla. Y siento que es de esas películas que quiero ver en el cine. Quiero que la gente vaya al cine a verlas porque es esta experiencia de vivirla con tu pareja o con tus amigos y entrar en esta atmósfera en donde te van a asustar, en donde vas a entrar como que de una forma mucho más inmersiva en este universo que con tanto cuidado y tanto esmero, creo, crearon Isaac y Edgar. Y bueno, todos, en realidad. Entonces, estoy muy emocionado. Buenos días acá. Hola, Montserrat Rosas de Ventaneando.